Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Internet Cultura. Soy el profesor Oscar Mauricio Benítez. En esta ocasión quiero invitarte a participar en unos sorteos. Así es, son dos sorteos. Uno lo organiza el canal de Internet Cultura y el otro un canal relacionado con Internet Cultura que es Oscar Mauricio TV. Tú puedes participar en ambos sorteos. Va a haber cinco premios en cada sorteo de cada canal y se va a dividir en dos etapas. La primera etapa y entrega de premios es para el día 6 de enero. Los siguientes premios se van a entregar el 20 de febrero. Tú puedes participar en los dos sorteos. Y para que tengas más información sobre cómo participar y de manera gratuita, simplemente ve a los sitios web oscarmauricio.com o al sitio web internetcultura.com y ahí puedes leer la manera tan sencilla en que puedes participar. A partir del 18 de diciembre del 2015, tú ya te puedes inscribir para estos sorteos. Bueno, recuerda participar en ambos sorteos. Gracias por su atención. Ánimo y hasta siempre.